¿Qué significa la cartografía base? Poder estandarizar para todo Chile una cartografía a nivel de previo, a nivel de dirección oficial. Cada previo, cada sitio está realmente identificado en forma oficial, con su dirección oficial por parte de la municipalidad. Esto que implica en un sistema de información geográfica poder tener la base de la PISA que permita poder metiéndole capas de información para todo lo que es el mejoramiento de la gestión pública y de lo que es la administración del Estado. Desarrollamos en conjunto con los municipios, integramos la información y publicamos en una plataforma web la cartografía sobre un sistema de información geográfico. Con la información de los planos reguladores se generó un árbol, un árbol de decisiones que entonces a través de esta misma plataforma web, yo eligiendo una dirección específica, en mi casa o este local, podría preguntar qué uso estaba permitido, vale decir, qué patente realmente me pueden dar ahí, cuál no, y que eso estuviera disponibilizado en una consulta en la web en forma dinámica e instantánea, online. La expectativa que tenemos como municipio especialmente es poder ofrecer un mejor servicio a todas las personas que quieran emprender cualquier negocio en la comuna de Peñalolén, no solamente que quieran emprender negocios, sino que también a todos los usuarios de la oficina de dirección de obra de la comuna. En la ODP estamos trabajando en la capacitación de esta plataforma, de dar a conocer, primero, la base de lo que son los sistemas de información geográfica, cómo sirve esta información, las aplicaciones que uno puede montar en estos sistemas de información geográfica y después cómo se puede proyectar este insumo principal que es la cartografía base, poniéndole más capas de información a las distintas municipalidades. Para nosotros es tremendamente relevante, más allá de esta capacitación puntual, el establecer vínculos formales con el medio, y esta es una tremenda instancia para poder acercarnos a las municipalidades, conocer sus requerimientos y ver de qué forma nosotros podemos enlazar lo que hacemos al interior de la escuela con los requerimientos y las necesidades de cada uno de los municipios. Y en ese sentido lo entendemos como parte de nuestra labor, y además de un tremendo interés para el plan estratégico de la unidad. ¡Gracias!